¿Puede ir presa ella? Sí, 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 tranquilamente. A ver, no creo que sea en lo inmediato, Luis. Esto va a ser una investigación que va a llevar tiempo. Nosotros tenemos dos tramos. Primero, lo que es la foto, que es el viaje a Marbella, que ya de por sí, por su categoría de monotributo y demás, no le dan los números, pero absolutamente en ningún sentido, a Sofía Clerici. Esa es una instancia de la investigación. La otra lleva más tiempo y tiene que ver con el historial patrimonial de Sofía Clerici. ¿De dónde sacó este dinero? ¿Cómo tenía los bienes? Aparece ahí una flota también de vehículos que se está investigando, que son a nombre de ella, ella posteó alguno que otro ostentando ese bien, pero también comprende bienes y ahora una requisitoria que se hace a otros países preguntando justamente sobre bienes de Sofía Clerici. Bueno, con los 30.500 que hizo Sandra... 33.000, háblame en pesos, argentino. No, no, pero hablo... Yo quisiera ir a los dólares porque llegamos a los 600.000 dólares y si alguien tiene 600 lucas verdes en casa, ¿cuánto tendrá por ahí? Totalmente. Y además, digamos, lo más llamativo es secuestraron los dólares, que uno lo ve, pero también secuestraron documentación, con lo cual, si tenía los dólares ahí a la vista, seguramente debe tener la documentación de los autos, de las joyas, todos estos certificados que deben estar ahí y entiendo que la justicia lo debe haber secuestrado también. Mirá, yo estuve preguntando un poco porque, bueno, uno quiere indagar sobre el viaje a Marbella. Me dijeron, están surgiendo datos que son escandalosos los montos que se han pagado en todo lo que tiene que ver ese viaje, no solamente el yate, que según ella también fue algo que le prestaron. Bueno, Javi...